Imaginen exploradores que llegaran a nuestras ciudades y las encontraran desérticas. Nuestros libros destruidos por una catástrofe desconocida. Y todo lo que quedara de nosotros fueran palabras esculpidas en piedra. Tal vez no entendieran el sentido de nuestros misteriosos escritos. Pero si pudieran, ¿comprenderían quiénes éramos? En las selvas del sur de México y de Centroamérica, las antiguas ruinas de los mayas planteaban un misterio. Revelaban una civilización de increíbles logros, creada aisladamente de Europa y Asia. Sus ciudades estaban llenas de extrañas inscripciones, jeroglíficos con formas fantásticas y tortuosas, esculpidos en monumentos y objetos, pintados en cerámicas y escritos en libros de papel de madera. Durante siglos, los jeroglíficos confundieron a los exploradores. ¿Qué secreto ocultaban? ¿Eran simples imágenes y símbolos? ¿O eran una auténtica escritura, expresión de alguna lengua antigua? La gente se echara las manos a la cabeza y decía, nadie podrá descifrar esto jamás. Es imposible. La búsqueda obsesionaría a artistas y aventureros, arqueólogos y lingüistas. Y al más joven de todos ellos, el genio ganador del premio MacArthur. Para mí era muy evidente que la forma de descifrar el código era a través de las imágenes laberínticas de los escritos. Después de siglos de lucha, los relatos de los escritos mayas vuelven a la vida. Empezamos a ver sangre en los jeroglíficos por todos lados. Era una visión más oscura de los mayas, que sorprendió a muchas personas. Cuando los jeroglíficos revelaron su significado, apareció la historia de un mundo perdido que transformó nuestra idea de los antiguos mayas. Eran personas cultas. Sus relatos son fantásticos. Y a través de ellos hemos podido entender cómo veían el mundo de los mayas. En el siglo XVI, las llamas de la Inquisición española abrazaron el nuevo mundo, diezmando la civilización maya. Una de esas quemas fue instigada por Diego de Landa, un fraile fanático empeñado en destruir uno de los sistemas de escritura más originales jamás inventado, los jeroglíficos mayas. Veía la escritura de los mayas como un instrumento del diablo y Landa pensó que debía adoptar una firme postura política y oficial. La misión de Landa era convertir al catolicismo a los mayas de la península del Yucatán. Al saber que seguían haciendo ofrendas a sus antiguos dioses, arrestó y torturó a miles de mayas por crímenes de adoración al diablo. Los persiguió con una increíble velocidad y al mismo tiempo destruyó todo aquello que le pareció sospechoso de superstición o, en otras palabras, acabó con una buena parte de su cultura. Celebraba grandes ceremonias de destrucción en el centro de la plaza y quemaba centenares, tal vez miles de libros. Nunca los sabremos. Y, por supuesto, de todos ellos solo sobrevivieron cuatro libros y parte de otros. Los escritores mayas fueron forzados a aprender la escritura europea. El sistema de escritura maya se extinguió totalmente en los siglos posteriores a la conquista española. Probablemente quemaron a las personas que escribían en el anterior sistema. En el siglo XVIII nadie sabía escribir la ya. Los conocimientos de la antigua escritura de los mayas desaparecieron. Pasaron siglos antes de que los jeroglíficos pudieran ser leídos otra vez. Hoy, en las tierras altas de Guatemala, los lugareños mayas todavía hacen ofrendas a los antiguos dioses. Les piden consejos sobre los días más favorables para plantar y cosechar, sobre los negocios y los viajes, el noviazgo y el matrimonio. Aunque mantienen sus tradiciones, a los mayas se les ha privado de la palabra escrita de sus antepasados. Desde que se han descifrado los jeroglíficos, su pasado vuelve a la vida. Los registros jeroglíficos tienen muchas cosas que contar sobre quiénes eran los actores en el escenario de la historia maya y los eventos más importantes. Esos jeroglíficos relatan 1500 años de la historia de los mayas escrita con las palabras de sus antepasados, no en las de los blancos europeos. Es nuestra única oportunidad de conocer el continente americano antes de la llegada de los europeos y de saber de esas personas. Desde tiempos remotos, los mayas han vivido en una región que se extiende por el sur de México y por gran parte de Centroamérica. El corazón de su civilización se encuentra entre las tierras altas de Guatemala y las llanuras del Yucatán, en su mayor parte por una extensa y densa selva. Aquí, alrededor del año 200 después de Cristo, empezaron a construir sus grandes ciudades, Tikal, Copán y Palenque. Eran famosas por su arquitectura monumental. Las pirámides y los templos se alzaban en las plazas y también los campos de juego de pelota, donde los reyes subían al trono y los atléticos guerreros competían por su vida. Se celebraban dramáticas ceremonias y eventos públicos y el ejercicio del poder en sus formas más dramáticas. La civilización maya prosperó durante más de 2.000 años, distinguida por una sofisticada cultura. Su arte tiene un nivel de imaginación y habilidad gráfica que no tiene ningún. paralel.